¿Cómo te sacudas? Luego, el versículo 2 dice ¿Por qué es necesaria la decoración con mucha frecuencia? El 2 dice ¿Por qué hay mucha gente aquí? Y hermanos amados En versículos 8 a 11 Una vez hemos Limpiado, despojado, desecho Lo que no nos ayuda, lo que no nos gusta Entonces Viene la reorientación Vamos a reprogramar Esta semana El sábado, no, el lunes fue Hermana Lucy Hermana Lucy González Franco le dijo Estás en la cama Pero ella estaría para acá El día que estuvimos a la caminata Pero aquí estaba cerrado Así que me la llevó a la cama Uy Nos llevó una cantidad de cosas Pero una cantidad Y cuando llegábamos en la noche Le llamaron a ella Por favor Venga Y se llevó una puerta Y la ve De la iglesia La traje el martes Llega de puertas Y yo voy allá Y le digo Estaba la angelita Veamos Para ver si sirve o no Y comenzamos Había unas cartas De unos De unos ¿Cómo le llamas? Los recampos Los cubos Pero de gruesos Blanquitas Pero gruesos Estaba un A la vez Salió un Vuelor De viejo De viejo De viejo De viejo De viejo Ustedes saben Los dolores De los viejos ¿Verdad? Alguien Diciendo Cierra esta cosa Es un lugar más bueno ¿Cómo iba a traer eso? Aunque estaba bien Bien bonito Pero Diga mal A mi Había estado Durante 5 Y luego Comenzamos a abrir Hacemos un montón de carteras Y comenzamos a abrir Diciendo ¿Qué es aquí viene algo? ¿Vente y eso? Le dije Abrimos una Tenía 5 dólares Bien ¿Verdad? ¿Qué es lo que sí? Toma Y pum Y ya Comenzó la tentación No, ya No, no No, no No, no Pero Sacamos un montón Y allá Le dije a mis hijos Que tú eres A la amazona Con sus hijos Pero viene Con un montón de cosas Buenísimas Buenísimas Ahí trajimos Alrededor Por cierto Señoras Alrededor de 40 camisas De mujer Con cercha Con bolsa Y todo Es gratis Es así Entonces lo que hago es Limpiar Depurar Popar lo que no sirve Agarrar lo que está bueno Y esto lo reutilizamos Hermanos Amados La vida Es igual Tenemos que Hacer esto Miren Yo recuerdo Yo recuerdo ¿Cuáles fueron Las tres prioridades Que yo Les dije Que practicáramos En este año 2010 En el primer mensaje De este año ¿Cuáles fueron Las tres Prioridades? Uno Dos Tres 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 No Y por eso les dije Dios Volveos a mí Los míos Meditad en vuestros caminos Primera La prioridad era Buscar La relación Estrecha Con Dios Todos Los días Segunda cosa era Mantener O practicar Un código De vida Basado En Los valores Que promueven La vida De santidad Valores Hermanos Nuestra sociedad Necesita fortalecer Los valores Y si usted No lo ha Bien Contrado Métese La página 9 Ahí En el blog Pastoral Ahí encuentran Las tres prioridades Y la última Es Hermanos Es Desarrollar Un estilo De vida De fe De contentamiento Tenemos Que trabajar En eso Si queremos Ser mejores ¿Cuántos Se acordaban Adelante La mano Que gracia Que gracia Que gracia Que gracia Cada día De vida Que gracia Todo el Estar Practicando Ahí está Usted No va A ver De la foto Pero no es Un ejemplo Hermanos De Estado Una iglesia Tiene que tener Valores Y esos valores Se defienden Hasta con la vida La iglesia De tener Convicciones Y esas Convicciones No se venden Hermanos Por favor Les hablo Con todo el corazón No Vendamos Los valores Y las Convicciones Por un plato De lentejas Que se acaba Cuando ya Tengo Batidas Todas En el Mía Porque Cuando yo Vendo Me avergüenzo Del Evangelio Y de Dios Y te pido El testimonio Del Evangelio A todo El poder Del Evangelio Y este Dica Cuando yo Me lazo Y yo Que renunciar A esto Porque Hermanos Que a veces Me ofrecen tanto Y digo Que aquí no puedo Si Dice Pablo Cuantas cosas Todas las cosas Dime Todo A todos Dice Pablo Lo he Considerado Como Basura Con tal De llegar A conocer A quien Que me llamó A mi Señor Jesucristo Renuncia Hermanos Amados Y una Esa va a hacer Pilar Y fuerte Esa vea Que está Impuesto A renunciar A las cosas Baratas Que ponen En tela Y la La vida Antigua Renuncia Hermanos Amados ¿Tienes Podrido? Sería fácil Para Pablo Renunciar A todos Los títulos Que tenía Y subir A los pies De Can María Parecido De los Neoboros Conocedor De todo Judico Israelite Uno Dos Más De otro Privilegio Que Conía Pero cuando Baja Camino A la Más Con Y dice He Estado Por ¿Por qué Me Persigues? Y él Dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién Me habla? ¿Qué pasa aquí? Y dice El Tauro Dura Cosa Estar Contra El Ayuntamiento Y el Sábado Dice Señor ¿Quién Se Me Va? Renuncia En este Momento Amados Renuncia A Todo Dijo Y Está Dispuesto A Seguir Adelante No Importa Que Le Tocase Morir ¿Cuánto Hace? Muchachos ¿Cuánto Más Dijo Él Dijo Él Me Encantó Como Los Dos Tres ¿Por qué Dijo Tres 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 Cuarenta Menos Tres Ahí Está Molina ¿No? Un Con Con De Naufragios Prisiones Y Todo Dice Por Amor A Los Escogidos Mis Queridos Hermanos Piense Que Cuando Usted Está Expuesto A Una Duda Cuando Usted Respuesta A Algo Usted Está Representando A Los Escogidos Y Tiene Que Pensar En De Baja Bien No Solamente Usted Yo Tengo Que Renunciar Muchas A Mis Deseos A Mis Virtudes O También A Mis Privilexios Con De No Dañar A Los Escogidos Renuncio Y Pablo Dice A Todo Esto Renuncio Cuántas Cosas Y Ahora Las Consideros Como Pérdidas Ya Todos Pérdidos Todos 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 Pérdidos Y Dice Lo Consideros Como Como Esquietro ¿Verdad? Si Tiene Valor Material Pero Ya No Tiene Valor En Su Nueva Perspectiva Y Su Forma De Vivir Así Que Hermanos Implica En Ver Si Ya Ha Renunciado A Todos Pero ¿Para qué Haber Un Cien? No Creen Que Tiene Que Haber Otro Motivo Quiero Entrenarme Quiero Entrenarme Y Por eso Dice El Apóstol Pablo En Romanos Capítulo 12 Os Tiene Nuevo Horizonte Hay Una Maravillosa Así Que Trabajar Bien El Primer Desafío El Primer Desafío Para Un Tiempo Que Quiere Hacer La Voluntar De Morir Renunciar O Percol La Caena Que Los Arcos Lo Diga Adiós